Bueno, Teto, ya finaliza la carrera, muchísimos problemas mecánicos, pero logras ese podio en el tercer lugar. ¿Qué satisfacción te da esta volver a las pistas? No, estar en la pista es una maravilla, o sea, realmente yo voy disfrutando los montones, voy con una sonrisa de oreja a oreja, pero no, realmente esto es un mérito y un reconocimiento muy especial para los mecánicos, que realmente es por ellos que el carro pudo estar en la pista. El viernes estuvimos a punto de tirar el tapón, de decir, no, no se va a poder, cuando nos quebró el diferencial y no encontramos repuestos por ningún lado, y se tomó la decisión muy agresiva de adaptar, cortar chasis, soldar y adaptar un diferencial de otro carro, piezas por todo lado, mucha gente nos colaboró, y ahí se armó el carro y quedó bastante bien, la verdad, y bueno, pues la constancia y el buen desempeño del carro nos permitió este podio. ¿Qué fue lo que te pasó al final del primer hit, ese trompo, y en este segundo que iba echando mucho humo a la llanta? Bueno, lo del humo yo ni cuenta me di, yo iba para adelante, en el primer hit, cuando venía el segundo, creo que un compañero no me vio, de la GT3, no me vio y se cerró cuando en la curva para subir al lago, nos tocamos suavecito, pero el toque causó que me entrompara, perdí esa posición, el segundo, caía el tercero por dicha, o sea, fue una posición, al final el resultado en la carrera no hubiera sido muy diferente, igual hubiera quedado tercero, eso me alegra ahora, verdad, pero son cosas de carreras, realmente, o no me vio o no me dio las diferencias de velocidades que hay dentro de un carro u otro, pero bueno, también pudo haber sido culpa mía, son cosas de carreras. Gracias.